Estoy aquí en mi habitación Solo pensando que no falló Dime si tú vas a volver Ya no es lo mismo si no tengo tu piel Extraño tu olor, tus notas de voz Es que no hay historia como la de los dos Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj I tell you love I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste Tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo Pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love Aunque me muera de ganas No volveré Aunque me pongas el mundo al revés Esta hermana es ajena Pero no está pa' cualquiera En el reúldeo tu traición Dejo contra el orgullo Son perdición tus besos Llega que la cama está en fuego Si quiere nos quemamos Sácame de este infierno Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj I tell you love I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste Tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo But I don't need more, though I guess I'm just a stranger for your love I love, your love Your love, your love, your love I love, your love Love me, baby I love, your love All the things I do for love I love, your love I'm a stranger for your love I love, my love